¿Qué es el Iguazón Concierto? Esto que sintetiza el Iguazón Concierto, que es la posibilidad de comunicarse a través de la música. Este séptimo Iguazón Concierto tiene varias particularidades que es importante que destaquemos en este momento. En primer lugar, nuestro desafío fuerte este año es realmente que todos los misioneros seamos Iguazón Concierto. Y todos nos apropiemos de este valor que tiene la música como valor educativo, como valor de desarrollo cultural y como aspecto importante para el desarrollo en los proyectos de vida de tanto de los niños como de los jóvenes. Acá lo importante son los chicos. Son los chicos que van a hacer su experiencia cultural, musical, espiritual. Me parece el punto culminante de lo que es el concepto universal y ancestral que tiene la ciudad de Iguazón. Y además es una ciudad turística. Y esto comenta el turismo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la música, con lo ancestral, con lo espiritual y con el turismo. Y el turismo significa trabajo y empleo. Y acá voy a ser un poco mundano. Es de interés de la provincia de Misiones, de todos ustedes que nos escuchan o están a través de la televisión y los medios, que agradezco muchísimo que estén presentes. Significa puesto de trabajo para la gente. Hoy es un mundo difícil, es un momento de angustia para mucha gente. Y este tipo de actividades promueven justamente el trabajo, el movimiento de dinero, de turistas y de bienestar para nuestra gente.